Gracias por ver el video. El primer objetivo será sabotear un radar en esta ubicación. Seguir el hiperlink. En esa cota sabemos que hay un radar. Hay que sabotearlo. Una vez lleguemos a la zona, Gilford, que es el saboteador oficial, se acercará y lo saboteará. Y a continuación nos vamos a mover hasta la posición que está marcada como punto de observación. El hiperlink os lleva, ¿de acuerdo? Está en 067-070, ¿de acuerdo? Y desde ahí debemos observar el cuartel y el aeródromo. Una vez reconocidas esas dos ubicaciones, esperaremos instrucciones para continuar la misión. Bueno, que vaya. De acuerdo. Pues empezamos. Buena suerte y que no se caiga. Buena suerte y que no se caiga. Dejaré el bote Churro, olvídate, tío De eso Caza Que dejes el bote Tengo munición para ti Te veo las intenciones Vale, nos vamos a distribuir de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Vale, Prezeus Dime Vale, tú vas a estar el mando de un segundo equipo, ¿de acuerdo? En ese equipo van a estar Churro Fighter, ¿vale? El ametrallador Eh... B2, ¿vale? Y quién más Escucha, yo llevo munición para caza, ¿eh? Tú llevas munición para caza Pero bueno, tampoco es... Churro, B2 y quién más Churro, B2 y Legión Churro, B2 y Legión Churro, B2 y Legión Y tú Coño, y caza Indicativo del grupo Ok Indicativo rojo, ¿vale? Vale, Prezeus El mío es el azul ¿Vale? Roger Eso para cuando nos separemos ¿Vale? Y en todo caso, vuestra numeración también va a ser la impar, ¿de acuerdo? Formaréis en el flanco izquierdo, ¿de acuerdo? Si formamos doble columna o línea, ¿de acuerdo? Vale, ok Y yo, Guilford, Diablo y caza Vamos a ser el par Grupo rojo, ¿de acuerdo? Vale Vale, pues yo voy en el par, vale, vale Sí, afirmativo Vale, señores Pues nos vamos a mover en columna Antes de nada Las radios Colocaronlas en la máxima Para que tengáis la máxima ganancia, ¿de acuerdo? Ok Y en el canal Nos quedamos en el canal 1 Muy bien ¿Chemlight? Eh, negativo Porque aquí los enemigos pueden tener visión nocturna, ¿de acuerdo? Si en un momento las tenemos que utilizar, ¿vale? Para Porque Para poder identificarnos Lo haremos, ¿vale? Pero de momento no Copiado, me lo imaginaba Eh, numeración de los grupos Para formar Vale, pues En este caso el churro 7 va a abrir camino en el nuestro, ¿de acuerdo? A continuación iré yo Después tú, Guilford Y después Diablo Es decir Era churro 2 ¿Vale? Yo 4 Diablo 6 Y tú 8, Guilford ¿Vale? Copiado 6 Ok Vale, señores Pues nos vamos a mover en columna, ¿de acuerdo? Eh, Pitú Tú que llevas el El MX-2A, ¿vale? Cada vez que nos paremos echas un vistazo, ¿de acuerdo? Copi Vale, señores Pues en marcha el primer objetivo, ¿de acuerdo? Os hacéis una marca Os informe de que las balas que tengo son trazadoras, ¿eh? Lo digo para, si acaso tengo que abrir fuego, no conviene que estéis muy cerca a mía Vale Bueno, señores Pues en marcha, ¿vale? Churro, tú en cabeza, ¿vale? Ok Venga, vamos a ir en doble columna ¿De acuerdo? Vale ¿Número los tuyos, Preceus, o los númeras tú? Eh, como tú digas Pero escúchame Creo que ha habido una confusión ¿Churro va en mi equipo o en el tuyo? Creo que va en el mío Creo que va en el mío Y Churro va, en teoría lo nombraste como del equipo de Preceus, ¿eh? Churro, B2 y Legión, ¿no? Vale, pues me ha ido a mí la pinza, perdón Vale, rectifico, ¿vale? Vamos a ver, Churro ¿Quién es el que lleva la munición para la metralladora extra? Yo no Bueno, un operador La lleva... No, 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 perdona, perdona Martial, soy yo ¿Tú, B2? Sí, yo llevo los prismáticos y la munición, sí Llevo todo Vale, venga, pues Churro, B2 Preceus, ¿vale? Y Caguá Y Legión, ¿no? Creo, Caza va contigo Legión, Legión Que Caza lleva la munición para el antecarro Yo llevo el antecarro Y Preceus lleva la munición, ¿no? Ah, Giltford Corta Giltford Corta Vale, pues no hay otra Vale, vale, como debáis a mí Vale, Legión en tu equipo ¿Vale, Preceus? La guarda Churro, B2 Preceus y Legión, ¿vale? Y en el mío Yo Assassin's Creed Giltford, tú abres camino Yo, Giltford Diablo Y Caza ¿Vale? Ok Que churras las tropas, ¿eh? Enhorabuena por haber hecho una munición en este entorno Porque no habíamos hecho ninguna, día Me encantó Muy, muy, muy A mí también Me ha gustado Vale, pues Churro ¿Dos o...? Y Giltford Churro y Giltford Venga, rojo a la derecha En paralelo, así En paralelo, así Ok Preceus Dime ¿Qué numeración nos das? Lo que ha dicho Martial Churro, B2 O sea, Churro 1 B2 2 Vamos a la derecha Preceus 3 Legión 4 Copio Venga, si vosotros sois los impares Rojo a la derecha Venga Vale, perfecto Vale, señores Estamos formados Venga, nos movemos Tenemos que ir a... 310, 320 Churro Sí, mira Churro Churro Podemos utilizar estos WePoints Desde aquí Perdón Marco como uno Incluso desde aquí Podremos echar un vistazo ¿De acuerdo? Ok Venga Pues en marcha esos objetivos ¿Vale? Además Su manoebra Venga Voy un segundo Preceus Te parece Pero vamos más a la izquierda ¿No? De momento Preceus Vamos a seguir Esta desenfilada ¿Vale? Esta vacuada Ah, vale, vale Perfecto Para ser las 3 de la mañana Se ve de puta madre Lo que pasa es que Vais a tener menos alcance ¿Vale? Perdón Yo voy de atrás No, le voy sin visión nocturna Y... De mancha Obvio ¿Vale? ¿Sabes lo que me pasa? Algo que nada Hace un disparo a horizonte Que nada falta Usar la visión nocturna Del arma Lo que pasa es que Si no te pones visión nocturna Tampoco la pongas El arma No sé si es el antiguo Te recibes bien así ¿No, Preteus? Afirmo No, pero creo que una vez lo enciende Ya no se apaga, ¿eh? No, no, no Se puede El M110 se puede encender y apagar Igual que una gaza visión nocturna Bueno, señores, una cosa Te gusta ir por lo más complicado, Martian Te va a decir Cuidado con la roca, no os golpeéis Ahora ya se está callando Tengo un herido, ¿eh? Alto Sí Alto No, no, pero estoy bien No, señores, cubriendo más cosas para Cubriéndose Nosotros cubrimos sobre todo A las 12 y a la izquierda ¿Caza ha muerto? Vale, pasar por las piedras De acuerdo Vale, Legión, búscale Te curas Vale Nada a la vista con Nada a la vista con visión técnica, ¿eh? Vale, señores, perímetro del resto ¿Por qué nos hemos parado, Preteus? ¿Has visto algo? No, no Estamos esperando al herido Vale Nada a la vista con visión térmica Procedido Vale, ¿vi tú? Dime Echa un vistazo con las térmicas, ¿vale? Espera, espera, espera Lo acabo de mirar, Martial Despejado, ¿no? Despejado ¿No me has escuchado por la radio? ¿O...? No, negativo Pero tú sí me has escuchado, no Preteus Yo sé, yo sé ¿No? ¿No? Rojo 6, radio check Afirmo, 5 de 5 Me recibo Es que si hablas muy... Alguna vez es que se habla muy apresurado, ¿sabes? Que no se oye el pie Pero bueno, si te ha oído Preteus Comprobación, ¿me recibes, Martial? Mira, ahora... ¿Todo bien, regió? No me oyes, ¿a que no? Martial Ya recibo Es lo mismo de siempre Es que... Desde que pulsamos a... Que empezamos a hablar Tiene que haber un segundito Tropas enemigas a nuestras doce Tropas enemigas 10 grados Aproximadamente 250 metros Recibido, nadie habría fuego Cuerpo de tierra Vale, sí lo veo, es una patrulla Cuatro estiles Ocho, tíos, ¿eh? Ocho Vamos a las piedras, señores Cuerpo de tierra Nadie dispara Poneros detrás de una piedra Siempre que sea posible, señores Vale Ocho contactos Tienen... Al ametríador pesado Abriendo, ¿eh? Sí Y tienen un francotirador En sexta posición, ¿vale? Recibido, Billford ¿Quién? Bien En séptima Llevan otra PKM Vale, caza, está recuperado Estamos operativos Recibido Máximo seguido Tenemos una patrulla A las doce en punto, ¿eh? Copy Marco ¿Habéis visto si tienen visión nocturna? No, no llevaban puesta, ¿eh? Bueno, igualmente Con esta luz Vamos, que nos ven Sin visión nocturna, yo creo Sí, ¿eh? Pero Iván... Yo estoy sin visión nocturna ahora mismo Y de puta madre Tienen mucha potencia de fuego, ¿eh? Ellos Llevan varios con lanzaranadas Un tirador Dos pesadas Sí, sí, la detectan Pues esto igual Estaría muy bien Porque cuando jugamos en multiplayer Claro, juegas con ese rollo también Claro, eso sí Son... Hostia, tío ¿Todavía sigue la patrulla o son dos? De veinte No, no... ¡Joder! Pero son veinte o así, ¿eh? Sí, sí, lo menos quince Vale, pues entonces son dos patrullas, ¿eh? Estos putos... Visión térmica no acerca demasiado Como para... Rojo seis en posición Lo que me preocupa, tío Es que ahora cuando le perdamos Que de hecho ya le hemos perdido A esa patrulla Que giren para acá, tío No vamos a dejar que giren para acá, ¿vale? Y nosotros sin saberlo Deberíamos movernos a lo mejor Vamos a continu... Vale A ver, Perceos Dime Vamos a continuar por esta vaguada, ¿de acuerdo? Vale Cuando los veamos dejar de pasar, ¿vale? Y en cuanto... En cuanto se hayan movido Nos vamos a internar en el bosque, ¿de acuerdo? Vale Máximo sigilo, ¿vale? Despacito Vale Continuamos desplegados en... En doble columna, ¿de acuerdo? Ok La indicación de mapa de patrulla esa No es muy exacta, ¿eh? Ya, bueno Lo que... Cierto Ya, ya lo sé Yo quiero marcar más o menos el rumbo que llevan, ¿vale? Yo diría más o menos que iban de waypoint 1 a waypoint 2 Cerca de esa... Más o menos Sí Sí De waypoint 1 a waypoint 2 Exacto Vale Bueno, pues... ¿Eres par? ¿Eres rojo o eres azul? Rojo, rojo Ok Vale, colección Vamos a continuar en movimiento, muchachos O el... O el... Es que no me queda muy claro el número de... Yo soy 6 Es en casa, tú cierras Vale, vale Eres 8, tú Venga, vítimo Copip Adelanta, por favor Avanzamos, ¿no? Avanzamos despacio, ¿de acuerdo? Despacio, churro, ¿eh? Avanzamos despacio Cuidado la izquierda también Martial para aquí, fuera Avanzamos despacio Un gran invento de potasar A ver estas cosas Un gran invento de potasar ¿En la bomba? Hay que poner un mod aparte o algo más Un mod último Hay que poner un script aparte Ok, yo recuerdo la misión de hace que tenía teniendo Y era confundante Y aquí ya había que los pilados Que había que recatar los palitos de nuevo Vale Salto, señores Salto Gilford Encamínate a la cota esta que tenemos aquí Mira, veo una roca justamente Te la señalo ¿Cómo? ¿Ha sido un nuevo de verdad eso o ha sido un indio? ¿Estás cagado de miedo, eh? ¿Estás cagado de miedo, eh? ¿Estás cagado de miedo? ¿Estás cagado de miedo? ¿Estás cagado de miedo, eh? ¿Afirmativo? ¿Me la señalas vía mapa o por láser? Te la estoy señalando por láser, ¿vale? Vale Martía, el negativo Se corta el láser y no veo a dónde apuntas Pero sé más o menos Voy pa' allí Vale, he recibido Vale, muévete ahí Y mira a ver si puedes Ver a dónde ha ido la patrulla, ¿vale? Afirmativo Y mira, muévete ahí Tengo en visual la patrulla Se ha fragmentado en dos grupos Diría que de 10 cada uno El segundo grupo está estático Los marco en mapa Gracias por ver el video La tenéis en visual Repito, tenéis la marca del mapa en visual Negativo Sí, afirmativo, veo la patrulla estática Y el resto de los componentes Se han puesto en movimiento Y se dirigen todos hacia Waypoint 1 No, actualmente Vale, que el foro aguanta un momento la posición Voy a acercarme hacia ti, ¿vale? Vale, mantener la posición, chicos Copio Se trae de fijancia, caballeros Dime No te veo, Gilford Un poquito más arriba las piedras Vale, ya te veo Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, teo Sí, sí, no, ya se han ido, ¿eh? ¿Se han ido? ¿Se ha ido la patrulla? Sí, estaban en 340-350 Si miras con Soflan o Vector Quizás les logras ver, ¿eh? Vale No, ya han desaparecido Iban al Waypoint 1 de lleno Al Waypoint 1 de lleno, ¿no? Qué bien User que se acercan a tu canal Pues... Vale, pues vamos a continuar por este valle Vale, nada, tranquilo No, no, tengo mucho frío No puedo Venga, hasta luego, que te dé bien Hasta luego, Robledo Vale, pues vamos a continuar por donde estaba planeado, ¿vale? Bien Hasta luego User que se acercan a tu canal Venga, nada más Vale, nos continuamos hacia el Waypoint 1, ¿de acuerdo? Ok De momento vamos a continuar a pasar el maniobra ¿Bueno? Preceus, avísame que te mueves Que si no, me quedo solo Recibido, tío Pensaba que habías escuchado lo de Marcia Te apreces a mi madre, Marcial Vaya risa de pulgoso que tienes Voy de Slalom, dentro de Preceus Voy de Slalom, dentro de Preceus Atención Continuamos hacia las rocas Que están justo donde el Waypoint 1, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos a parar un momento Copy Aquí va a ser un baño ahí ahora Sí Van a quedar todos como canicas Vale, atentos Y formamos perímetros Copy Vale, continúa un poco más adelante, Gilford Un poco más adelante Que si no, los que están detrás Se quedan al descubierto Vale, ahí puede estar bien Vale, perímetro Diablo, vamos a subir un poco Ahí está, Diablo Venga, mía, arrímate aquí Arme la croquetilla Vale, Gilford, vente conmigo a echar un vistazo Vale Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa Que nos podamos llevar a la espalda, ¿vale? Bien Vale, Gilford, despliega a mi derecha Listo, en posición Vale Con cuidado A ver si hay alguno por aquí Vale, no veo patrullas No Lo peor va a ser que nos los encontremos de boca en el bosque, tío Eso puede ser interesante Sí Por lo demás, ando mirando con el sofla Y nada, ¿eh? Tenemos las seis del avance, bien Vale, de acuerdo Vale, vamos Volvemos atrás Bien Venga Márcate Ve marcándote ya el weapon 2, ¿vale? Vale Ahora cuando lleguemos abajo Vale, señores Ahora cuando llegue la señal Continuaremos hacia el weapon 2 Esa avanzadilla de conocimiento Debería haber avisado de que volvía, ¿eh? Yo, el primer momento que habéis pasado por la loma Me ha asustado un poco Vale, vale He sentido de repente como que algo ha iluminado mi loma He sido yo con la luz Y esa gracia, tan graciosa Es que pensaba que llevaban a ser y llevo luz Bueno, tenías que no te pago por pensar, ¿eh? Yo soy otro y yo también llevo luz Pues, aseguraos, aseguraos Coño A toda la mañana Aseguraos de que lleváis láser, ¿vale? Yo llevo luz Láser Si pulsáis la tecla Alt más L En IR, tenéis el láser infrarrojo Atención Todos nos movemos hacia el weapon 2, ¿vale? Bueno Copy Negativo Vamos a esperar a que se pase un poquito la marca esta roja Un segundo Copy ¿Quieres ir recto? Martial Adelante Joder Creo que te ha preguntado Martial que si quieres ir directamente al weapon 2, así, recto Pues, mira, no, negativo Vamos a marcar un weapon intermedio, ¿de acuerdo? ¿Me vais por la radio, tío? Apenas te oigo, tío Se te desporta ¿Puedes cortar el lado, tío? No sé Debe ser el acre Escucha, he marcado un punto intermedio, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo Ya no hay que adenarlo Vale Vale, señores Joder Nos movemos Roger Señores, fuera láser Los rusos que viven en misión nocturna no son takis Empieza a virar, churro Que te me das Nos estamos desviando, ¿eh? Vale Atentos al alcanzar la cima del terraplén Copy Churro Churro, apaga el láser, tío Churro, el láser O caza, caza, el láser Señor, el láser fuera Quiero que lo tenga encendido Que apague el láser Yo no veo ningún láser encendido Porque lo acaban de apagar Vale Vale Giramos Ya tengo una carrerita de ello Vale, espera que nos regrupemos Y nos movemos hacia el waypoint, vale Vale Échate un vistazo, Vitu ¿No has llegado? Acabo de echar un vistazo, nadie en los alrededores Ten cuidado, churro, que por nuestras 2.40 Debería estar la patrulla, ¿eh? Sí, sí, está corriendo ahí Joder Continuamos Ok Copi Vale Quiero que cuando lleguemos a la base de la cota Nos paremos, echemos otro vistazo, ¿vale? Ok Ok Vale, Vitu, revisa los flancos Perdona, Martial, repito Revisas los flancos ¿Qué ha hecho, Vitu? Voy a revivir ¿Ves alguna marca? Nada, tengo, Martial Recibido, continuamos Ok Churro, ¿nos recibes? Sí Mantén, por favor, que está un poquito alejado Hasta que no rasgo temas No estoy seguro que nos estoy oyendo, ¿eh? Sí, tío Sí, sí, yo vamos Sí, sí oye, ¿eh? Ah, vale, vale Mientras estáis Yo ya no escucho nada, tío Ahí va Ahí lo tienes Ya lo veo, ya Vale, yo no veo nada No, no No es nada, ¿no? Sí, no veo al otro lado de la cota Voy a echar un vistazo Vale, vamos a continuar Vamos a continuar subiendo Cuando quiera seguimos, churro Ok, va En marcha No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale, veo el radar ¿Tienes visual con él, Gingford? A mis 12 Sí, mira Rumbo 1-6-0 Perdón 2-6-0 ¿Lo ves? Pues Vale, aumentate la distancia de visión Sí, puede ser Sí, puede ser 4 tangos a la vista Bajo el radar Recibido, cambio Vale, señores Llega la hora de empezar a actuar 2-6-0 Vale Ah, joder Tío, el puto árbol Vale, marco waypoints Vale, un tirador enemigo Una metrilla ahora Una metrilla ahora Cesada Vale Escuchad, señores Este es el plan Martial, yo no te escucho Vale, atentos todos Mirar el mapa El tirador y el ametrillador Se van a mover a la marca que he puesto en el mapa ¿De acuerdo? Y el resto Nos vamos a encaminar Hacia waypoint 1 Luego hacia waypoint 2 ¿Vale? Y nos prepararemos para saldar el radar ¿De acuerdo? ¿Dónde está el ametrillador? Turro está ahí delante ¿Vale? Está delante a nuestra izquierda ¿Vale? Ir juntos ¿Vale, Diablo? Vale, pero todavía no lo tengo en visual No sé dónde está ¿Qué te iba a decir, Martial? Partiendo de izquierda o derecha Hay dos tiradores, ¿eh? Y una metrilla ahora pesada en la cima Vale Mira, nos vamos a mover hacia la desenfilada enseguida ¿De acuerdo? Vale ¿Ves los waypoint 1, vale? ¿Cuál es el indicativo del ametrillador? Pues churro Churro, muéstrate por aquí Para que te vea Diablo A ver si va a pegar dos tiros al aire Churro, ¿me oyes? Ahí sale bajo la neve No, échate, échate, Vito Vale, mira, nos ha hecho un pozo de tirador Está ahí a 140 Churro Churro no responde ¿Churro? Lo tengo aquí al lado A lo mejor tiene principio de potencia Lo he dicho, uno de ellos lleva a Dragunov Y otro una AK con PSO de tirador Vale Vale Churro, churro Churro Yo creo que pronto se le irá Cuerpo a tierra, ¿vale? GIFOR Vale Preceus, el resto nos vamos a poner en marcha hacia el waypoint 1, ¿de acuerdo? Roger Vale A ver, churro, sí Marti, ahora seguimos en contacto con el churro, ¿eh? Pues no sé si se habrá caído, porque no, ni responde, pero habrá caído A ver Pero habría salido ahí churro disponer Sí, no, pero en un momento pondrá que ha perdido la conexión o algo Oye, pues habrá ido por una Coca-Cola Vamos a esperar un segundo, venga Mantenemos el perímetro, ¿de acuerdo? Y esperamos un par de minutos y si no nos movemos Ok Oye, ¿la notáis muy pesada o algo? No, no, y me está picando muy bien No, 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 y me está picando muy bien Joder, que raro De españoles, el churro ha muerto De movimiento hacia el weapon 1, señores Interrogo, rojo 6 se dirige hacia su posición o cambio de planes Interrogo, rojo 6 se dirige a su posición, ¿vale? Roger Wico Vale, pues espero que me mandes a alguien Gilford, vas con Diablo, ¿de acuerdo? Recibido Vale, Gilford, abres tú Puesta vuestra posición A la izquierda, a la izquierda, Vitu del otro equipo Copy, copy Vale Cuando quieras, Diablo Salimos Venga Toca Vámonos Marcial está detrás Cubro izquierda, ¿eh? Digo, derecha, perdón No, izquierda Qué chula de arma para este, ¿eh? Vamos Marcial, vamos despacito ¿Tú viste Fata al otro día? Sí, sí, sí En marcha ¿Eh? Fata, ¿te enseñé Fata yo a ti el otro día o no? A mí a Info se enseñé No, a mí no Guapísimo, Fata, tío Ten cuidado que ahora a la izquierda Que se abre toda la montaña Y veremos todo el valle Pues deberíamos no descrestar por aquí, ¿eh? Más vale ir por detrás, ¿vale? Vale Nunca romper perfil Aquí el bosque encima no está Exacto No me viene un conejito Dos conejitos Sierra principal para roces Adelante de rojo 6 Si en esa posición no tuvieras un buen tiro O encontraras una posición previamente que tuvieras Un mejor perspectiva de tiro Quédate en ella, ¿vale? Entendido Como por esta zona ya ves buscando, ¿eh? El área de tiro Vale, de todas formas vamos a... Mira, aquí hay diablo A somar Fíjate Yo diría que estás perfecta Avanzada ya de reconocimiento en posición Vamos a observar Tenemos visual sobre la zona Recibido, cambia Me parece oír un vehículo Vamos a ver qué hay Vale, hay red mimética Antena Vamos a ver si veo algún arma fija Eh... 410 metros Hoguera Y no veo armas fijas Pero seguro que vale Vale, ¿hay un nido ahí? ¿Es una piedra o no es un nido? Es una piedra Marte, ahora estamos en el waypoint 1 De acuerdo, pues vamos rumbo al waypoint 2, ¿vale? Principal de rojo 6 Adelante, cambio Informo del avistamiento Tenemos el puesto de la antena de radar Hay un par de redes miméticas Campamento con hoguera encendida Y no tengo visual sobre ningún tipo de objetivo Repito, no tengo visual sobre objetivos Salvo un infante Y no llego a ver si está en algún emplazamiento fijo No distingo 410 metros Están a buena distancia Cambio Recibido, cambio Pues modifica la posición Para tener mejor tiro si quieres O quédate ahí Y nosotros continuamos en camino Te daremos señal de fuego, ¿de acuerdo? Copy Diablo, ¿dónde estás? Yo tengo 4 motivos ¿No tienes a tiro a 4 infantes? Oh, tengo a tiro a 1 ¿A pie del radar? ¿Dónde estás? A pie del radar Yo a pie del radar Solo distingo 1 Un momento, espérate Voy a subir Voy a bajar la intensidad Solo veo 1 al pie del radar A ver, espérate ¿Llevas nocturna? Llevo nocturna Me la quito Vale, ya tengo, ya tengo Vale, ese Hay uno que es prioritario Llevo un dragón Vale Pues a ver, dejamos Y luego otro Lleva una hacha Con mira de tirador Y luego una metralora pesada También hay Y luego el otro es un hacha Con un nate Desechable de estos Vale A ver, yo ahora mismo Solo veo 2 tíos Vale Eh, justo al pie del radar Me voy a quitar la visión nocturna No, no Con, con Lo debes ver Si eso, súbete la distancia de visión ¿A cuánto la tienes? No, no, la tengo a 6.000 Vale No es cuestión de distancia de visión Es cuestión de, 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 de percibirlos Te digo, justo Vale, vale Ya tengo más a la derecha El de la derecha del todo es el Dragunov Vale, 2 tíos 4, vale Ya le tengo los 4 Era un pino que me los tapaba Ah, vale ¿Cuál es el del Dragunov? El de la derecha del todo atrás Oka Rojo se dispara mando Adelante, cambio Eh, rectifico avistamiento Tengo 4 infantes A la pie del Diablo No estás por radio Adelante para sierra principal Tengo 4 Rectifico avistamiento Tengo 4 infantes Eh, entre ellos Arma prioritaria Un tirador No he recibido cambio Será tu, si será tu primer objetivo ¿De acuerdo? Copiado Guilford Dime Me has comentado antes Que estaba tan preocupado Encontrarlos Que no te he escuchado bien Eh, que el prioritario Era el Dragunov ¿Y qué otra cosa había? Prioritaria Eh, una PKM ¿Cuál es el de la PKM? Eh, espera Que no te oigo muy alto ¿Dónde está más perdido? Eh, estoy aquí atrás Sigo lo mismo Vale Eh, de la PKM está ¿Ves el grupo a la izquierda? Sí Pues en el grupo a la izquierda El de la derecha Ok, sí Marte, al hablarme por radio, tío Porque si no escucho nada Lo de detrás, eh Ya está, que el vector, tío Ya está Que el vector tiene muy poco aumento Y luego El de la izquierda La PKM Sería ya el Nos movemos a la base de la cota Y ahí le entregamos al línea ¿De acuerdo? Lleva una AK Con la PSO esta Que también Hace rol de tirador Recibido Uy, alguien los está Pintando con láser, eh Desde esta posición Ya no se ha visto En objetivos, eh Los están pintando No creo Estamos en desenfilada De ellos, eh Eso sí Por detrás No se ve nada, eh No Quieres hacer más gente Detente ahí V2 Formamos en línea Hay que tener cuidado Vale, tengo mi subjetivo Cierra principal para rojo 6 Iniciamos acceso de la luna ¿De acuerdo? Recibido Tengo el arma ajustada Y tengo mis objetivos en orden Primero disparar el tirador Luego una automática Y luego uno con fusil Con mirada de aumento Por último el fusilero Escucha Intentaremos abatirlos A todos del primer disparo ¿De acuerdo? Sí A su orden O sea, una vez habrás fuego Tú al tirador Nosotros tenemos que tener Otros tres objetivos ¿De acuerdo? Para intentar hacerlo menos Para intentar devolver fuego En caso de que vean Las trazadoras Estamos muy cerca Son 3, 6 kilómetros En el caso de que nosotros Ahí hicimos el fuego ¿Vale? Y no hayamos abatido A todos los objetivos Tú sí continuarás con el fuego ¿Vale? Ok Guilford, prepárate Es para devolver fuego En especial a la PKM Yo desde aquí no puedo Llevo una CCO Vale, son 3, 6, 0 metros No sé ¿Qué miro? ¿Una CCO de mira? A ver Una cinto rojo Ok Puedo disparar Pero llevo Sí, supresión Vale, vale Ok Entonces Aléjate de mí ¿Vale? Sí, no Más que nada Es para Con el softlands Y eso Guiarte un poco Sierra principal para rojo 6, 2, 1 Será incorporado Con nosotros Copiado Yo te digo Más o menos Si se tumban Pa' dónde se mueven Voy a ver si pillo Una mejor posición Que aquí Estoy vendido A la izquierda Había un sitio Mejor Pinto el árbol Este Aquí va Níquel Mira Volver a medir Cuerpo a tierra Ajuste Ajuste Menos 4 Con 62 Nada, estoy buscando a ver otros ángulos Pero no No veo más hostiles Vale Sierra principal para rojo 6 Interrogativo ¿Tenéis contacto visual con nosotros? Los ves Aguarde Sierra principal para equipo de asalto Nos ponemos chenlides Sí, afirmativo Les tengo, les tengo Que no hace falta ir Afirmativo No usen chenlides Les tenemos Vale, recibido De negada la orden Les tengo a 2, 90 ¿Vale? Los he visto Gracias Ahí andan arrastras Tengo una cabecita 2, 40 Van por ahí bien Recibido No te muevas más Quédate con los objetivos Todavía no No le tengo Avanza un poquito Le tengo en tercera persona ¿Cómo muere el ratón este Que tiene un botón para Sniper, ¿sabes? Que te puede bajar La sensibilidad del ratón Al porcentaje que tú quieras Sí Ese tenía yo Hasta que se me jodió Sí, tenés el ratón Y se te ha jodido, tío Qué puta Me he comprado uno Con unas hotkeys Pa' tirar de mientras Pero no tiene Sensibilidad variable Y ya está Vaya Vale, vale Recibido Es que no te escucho Tío de viva voz Perdona Vale, pues eso Ahora te arrodillas Para hacer fuego ¿De acuerdo? A ver Abriros al lado de Precedo Para no darle Están ya ahí Sí Sierra principal A toda la malla Armas libres Fuego 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 Nada, se ha agachado Pille al tirador De la izquierda, diablo Que es el que Mejor fácil tiene GILFOR Perdón, perdón Que me he dado las balas ¿Cómo se te ocurre Cruzarte de ante mía, tío? Tío, no te había visto Pensaba que Te he dado A la izquierda, no, no, no Cobertura, señores, tenemos un herido Qué susto, tío Qué susto, tío Ya te digo, joder, cuando he visto cruzarte Yo pensaba que esta era su nuevo Malo Joder, que cagas Nada, tío, no pasa nada, tranquilo No sé yo, eh, se han reído todos Tenía más caída la bala de lo que pone aquí No sé yo qué Justo la ha sido a dar y el tío se ha tumbado, eh Ha tenido suerte Ah, sí Ya están entrando Nada, de todas formas, ya había ajustado yo mal, tío Había ajustado a menos y nada más, tío Había puesto 4 Y tenía que haberme dado 5 Porque era 4 con 62 Este fusil no tiene decimales Los José se informa de que por la cortina de humo no tengo visibilidad sobre la zona Cambia Recibido también, la zona está tomada y asegurada Podéis reincorporaros con nosotros Copy Está que va Cuidado que está empinado No te pase como le pasa una vez a... Ya hemos cumplido el primer objetivo Pero se han traído Pero han visto lo que hemos hecho, ¿vale? En cuanto a reincorporaros con nosotros Nos vamos a poner en movimiento al siguiente objetivo No, 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 no Avísame si te pagas, tío Seguimos, seguimos Diles que nos acercamos del este Grupo de francotirador acercándose desde dirección este ¿Perdad? Aliados aproximándonos desde eco Repito, aliados desde eco Gracias, yo cambio Vine No te oí, Agilford En la mierda de la creste es una puta mierda, tío Martial, lo que nos hemos limpiado es la caseta y hoguera de 220 Me imagino que está limpio, pero bueno ¿Tienes Medikid? Bueno Yo no soy médico Me he curado, pero no tengo más, ¿eh? Vale, no, es igual Escuchar Debe estar muteado porque ha muerto Está muteado, desmutearle, ¿vale? Ok ¿A qué interés de mutear, perdón? A legión Vale ¿Y cómo se desmutea? No, no da opción, ¿eh? No, no da opción No da opción, que salga y entre Una De desmutearse él Sí, es como si se hubiera muteado él Eso es a la del muerto Ok Vale, señores Venga, formamos perímetro Venga, señores, según vuestra numeración, mi equipo ¿Me veis ahora? Sí, sí Ahora te oímos Vale ¿Y por qué pasa eso, tío? Pues por último, las 12 sería la antena Pues bueno, mierda Vale Escucha Nos vamos a poner en movimiento desde aquí Waypoint 1 Arco Tagload Waypoint 2 Y Waypoint 3, el punto de observación, ¿de acuerdo? Raya Muy bien Ok Pues Vamos a continuar en columna igual que antes, ¿de acuerdo? Recuperamos la formación, ¿vale? Y nos movemos Vale Da un paso al centro, chulo ¿Veis este objetivo en verde? Pregunto Sí Sí, a tu derecha Sí, sí Vale, perfecto Venga, pues Al Waypoint 1 En doble columna, sí Como antes ¿Agachados o...? ¿Cómo? ¿Agachados? Sí, paso de maniobra agachados Hay que moverse un poquito deprisa, ¿vale? Vale, no se ha activado la alarma Pero no se han visto, ¿eh? No se que se oye por ahí en el silencio, tío ¿No oís algo? No oímos, pero nada No se, yo oigo algo, tío Como un silbato Como un silbato, sí Sí, muy bajo al fondo, sí Pero muy bajito Transición Ahí está otra vez el silbato Ahí va, soy yo, soy yo, ¿eh? Un segundo Alto, alto Vale, alto, alto Alto Joder, tío, ¿qué mierda es esto? Tío, de pulsar el Block Mayors, tío, que la mitad de las veces no Joder Martial, ¿tienes Push to Torque? Martial, ¿tienes Push to Torque? No, no, no Pues te tienes que poner el Push to Torque Si no, pulsas y no te va bien lo de la radio El hablar de vivo algo sí, pero la radio no Tienes que ponerte el Push to Torque Joder Ya verás como así te irá bien Vale, ya está, ¿eh? Ya está A mí me he pasado igual, ¿eh? Es eso Vale Es que si no apretas y hasta que no hablas como que no pita y se estropea Pero con Push to Torque o pulsas o no puedes hablar tan poco normal, ¿no? Ya, ya Sí, pero pulsas, tienes un botón para hablar normal y otro para hablar por la radio Continuamos Churro, alto, que te hemos perdido Sí, sí, para Continuamos en marcha, señores Es que es como si Churro no nos escucha si no Para, para, para Vale, vale, para Alto, alto Alto Ya estoy, ya estoy, Iván Que sí, que sí Iván, estamos cuando quieras, ¿eh, Churro? Ok, Iván En marcha En marcha Tengo que variar ahora, ¿no, Churro? Sí, ¿no? A ver, haz dos Alto Creo Sí, eso es un vehículo ¿Hablo? Oigo vehículo por la izquierda, creo ¿Habramos? Sí, se oye algo, pero no sé si es viento No, no, aparece vehículo Sí Ok, yo sé Y tú, echa un vistazo Alta, alta, Legión, alta Estoy en ello, negativo No hay vehículos, ni movimiento Recibido, continuamos Te escucho súper lejos, Legión Dime No, 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 no ¿Sort? Dime Vale, estamos En marcha hacia el Waypoint 2, ¿vale? Ok ¿Me he visto en la radio? Te sigo, eh Venga Te sigo, turro No, negativo Aquí Alanzamos, ¿eh? Sí, sí 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 En marcha Mucho cuidado aquí con caerse, señores En diagonal, ¿eh? Dejao Vale, atentos T emprem然 T碧 vale alto que me tengo quedando un poquito atrás y churras y cuerpo de tierra vale estoy seguimos continuamos vamos en dos vamos a Martel vamos a observar acaba de desaparecer me oís me oís me oís me lo tengo aquí delante de mi coño me recibís ahora si me he caído me he caído hace un segundo no se ha terminado de caer vale vale nada nada ha sido un microcorte vale estamos listos continuamos chicos continuamos ok continuamos continuamos no no leje a un tío no se te lo borra yo ten cuidado para la región que va más rapidito eh aguantan mucho las huellas no aguantan nada 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 abre los cuatro no aguantan nada pero no es por v parate porque te he pedido sigue recto martiao sigue Vale, te veo Alto Vale Los que estéis más atrasados, os vais regrupando Para ahí, para, para Se ven colocados siempre, lesión Coño, los coséis en posición Siete en posición Continuamos Continuamos, seguimos Hemos llegado a la posición, Martian No sé si me estás hablando por radio, pero no te digo, tío No, 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 no Un poco chujera, pero sirven de algo Sí, sirven, sirven Churro alto, que se están quedando Atrás del otro equipo Más que nada, está bien acostumbrarse Porque hay veces que convendrían hablar tanto Vale, atención, mira, marco un punto de reunión ¿De acuerdo? A ver, espera Nos movemos hasta la marca BR En marcha, Martian Dime Que nos movemos Ok Vale, bien Sierra principal para Preceus Sierra principal para Preceus Vamos a formar un perímetro defensivo aquí, ¿vale? Percibido Quiero que estén cubiertos los 360 grados, ¿vale? Todos los sectores Si te parece, nosotros nos ocupamos de norte a sur, pasando por el oeste, west Me parece perfecto Vale, diablo Rojo 6, atento a órdenes Vale, pues el 100, tú cubrirías el sur Y nosotros somos el 90 y el 300 Vamos a hacer dos para cubrir ese, que diablo Vas a cubrir el sector que va de 0 a 40 grados, ¿vale? Si no es mucho, ¿vale? Y tú cubres 280, 300 Vale, vas a cubrir esta entrada, ¿de acuerdo? Vale, no, perdón Y churro, necesito que se reagrupe y cubra norte un poquito a la izquierda Martian, si es una orden es por radio Ok Dime Que si está dando orden es talas por radio, que el acre nuevo es una mierda No quiero pisar a Preceus, tío Mira Pues aguantado En esta vía, ¿vale? Caza, tú vas a cubrir Reúnete con... Sí, sí, sí 120 a 100, ¿vale? Al frente Ok Y diablo, tú vas a cubrir de 110 a 60, ¿de acuerdo? 1, 1, 0 a 6, 0 Eso es Vale, Gifor, acompáñame Vente conmigo Un poquito más izquierda, Bitu Necesito... Vente conmigo 280, 300 Copi, copi, que está dando por saco Sí, está dando por saco A noroeste, por cierto, sí que hay infantería de la base saliendo fuera alrededor Vale, pues ahora estaremos atentos Ven conmigo Es que desde aquí no se ve el aerogromo, tío Y hay que observar el aerogromo también, ¿vale? Vale, bien Yo voy a pedir... Bueno Nada No te digo nada Vale, Gifor Rumbo Joder, nos hemos alejado mucho al final de... Vale ¿Ves? Rumbo 2, 0, 0 Vale Rumbo 2, 0, 0, ¿lo ves? ¿Ves el aeródromo? Pues no, espera a ver Vitu, reúnete aquí un poquito más atrás y revisa a Legión, a ver si le puedes curar Vale Vale, escucha Enciende el Soslamp Espera que lo estoy empezando a ver, me la ha subido a 5.000 Vale Y haces clic derecho sobre los aparatos, ¿vale? Rojo 6 en posición Milford, ¿me escuchas? Sí Sí, Martial, ya lo tengo listo, los pinto con láser Sí, no, no es que los tengas que pintar, simplemente haz clic derecho sobre ellos, ¿vale? Sobre los helicópteros, ¿vale? Con que hagas sobre el primero, ¿vale? Vale Vale, ¿te ha salido en azul? ¿Un mensaje? Eh, rojo 6 para mando... Adelante, cambio Avistada patrulla enemiga Al menos 3 unidades Eh, paso a dar, eh, grados Estás con el Soslamp, ¿verdad? Sí, hago clic derecho y me hace el aumento un segundo, pero no me hace más 7, 6 grados Y son 1, 2, 3, 4, 5 unidades al menos Interrogativo, distancia aproximada 7, 8, 0 metros 7, 8, 0, 8, 0, 0 Vale, escucha Vale, vienen de rumbo 71 grados y vienen hacia... hacia acá, más o menos Os habéis pisado, ¿eh? Vale, eh, ¿me oyes ahora, Gilford? Sí, vine Martial, repite comunicación porque creo que diablo no te ha escuchado, ¿eh? He comunicado que he recibido de pregunta a la distancia y he recibido a la distancia Vale, 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 ok Repito, de todas formas, 6 unidades, 6, 7 grados, 820, 8, 2, 0 metros, en movimiento Recibido, vale, escucha mi informe Sobre el primero de los helicópteros, ¿de acuerdo? Haz clic derecho con el... con el soflam Ahora... parece que... ¿Te ha salido un mensaje en azul? Sí, aquí sierra principal, enviamos coordenadas a Herodromo Dos buis y cuatro libélulas en tierra, recopilando datos Vale, perfecto Vale, ahora apunta, mira, hacia el cuartel, ¿de acuerdo? En rumbo... En rumbo... 3, 0, 0 grados ¿Lo ves? Sí, afirmativo lo tengo Lo tienes, vale, pues... Clic derecho sobre un blindado que hay en el centro Vale Atención, Dalas, tenemos contacto con dos lanzaderas SS-20 Recopilando datos Perfecto Y ahora, rumbo, ¿vale? Hacia donde están los blindados en el patio principal Sobre el blindado central, ¿vale? El que está justo en el centro, ¿vale? Voy a marcártelo yo con el aso Dalas, aquí sierra principal Vemos estacionados en patio, elementos de una compañía mecanizada Perfecto Vale, pues ya está hecho el trabajo de reconocimiento, ¿vale? Sierra principal aquí, Dalas Reconocimiento completado Esperen instrucción Mando de rojo 6 Adelante, cambio Informo sobre la patrulla anterior Está cambiando de rumbo Se ve que tiene algún tipo de ciclo de vigilancia en la zona Percibido, cambio Vale, escúchate, sale el objetivo en verde Afirmativo, Martial Vale ¿Me preguntas a mí, Martial? No, negativo Vale, aquí tengo que haber puesto un public variable Vale, perfecto Pues Ahora te dirá cuál es la siguiente tarea, ¿vale? Vale, bien Yo me acostumbro, tío, al push tutor Atención señores, informo, ¿vale? Se ha completado el reconocimiento Esperamos órdenes Voy a ver Voy a ver Vale, deben marcar los objetivos a los Tomahawk del Dalas Vale Pues va a ser trabajo tuyo Escucha, Guilford Con 001, ¿vale? Tienes que marcar con el láser ¿De acuerdo? Mantener marcado el objetivo con el láser ¿Vale? Y 001, ¿vale? Entiendo Que tengo que marcar Los S20, ¿no? Las lanzaderas Scud Mira, mira la misión Las SS20 Tienes que marcar también Los aéreos, ¿vale? Y los blindados ¿De acuerdo? Vale, pues procedo a ello Vale Pues ya te digo Y con el canal de radio 001, ¿vale? Rojo 6, informe de que la patria enemiga Abandona el lado dirección Este Sureste Ecosierra 8, 4 grados Recibido, cambio Martial Negativo 001 La radio no me deja hacer ¿Cómo? ¿No te hace el 001? No Radio lo tengo en negrita Vale ¿Lo tienes en negrita? Se ha lanzado solo, ¿eh? Vale, pues no Les he lanzado yo Vale, señores Estamos enviando Tomahawk Vale, lo he activado yo Ahí viene ¿Quién se ha caído? Vale, impacto positivo Vale, marca hacia los blindados, ¿vale? Hacia el centro Marcado Cuando quieras Mantén el láser encendido, ¿vale? Sí, sí, afirmativo Ya tengo radio, chicos Te recibo Vale Mira, a ver si te sale La marca, tío ¿Qué marca? Vale, sí, viene el misil Sí, todo eso Me está saliendo Ventanitas a la derecha Arriba Vale Puesto positivo Vale, perfecto Marca hacia los helicópteros Cuando quieras, Marti Has marcado Lanzando ¿Te sale? Afirmativo Tomahawk lanzado Luzle en camino Ahí llega Vale No ha dado el objetivo Todavía por completado, ¿vale? No Marca hacia el primer Hacia el primer helicóptero Ahora, ¿vale? Cuando tengas visión ¿Vale? Listo Cuando quieras ¿Qué te dice? Misil en camino de nuevo Vale 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 Afirmativo Perfecto Vale, escucha Guildford Dime Mira Ve un blindado, ¿vale? En rumbo En rumbo Es 0,9 grados 960 metros Vamos a evitar Vamos a evitar que nos puedan coger Le vamos a lanzar un Tomahawk, ¿vale? Marcalos Son los que están en el exterior de la base Blindado con varias unidades de infantería Afirmativo Rojo 6 Vale, check Vale Vale, nada 5, rojo 7 5, 5 Nos deniegan los Tomahawk, ¿vale? Se han cumplido los objetivos Y se nos deniegan los Tomahawk, ¿vale? Vale 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 Pues vamos a volver Sierra principal Regresamos a la zona, ¿vale? Desde Sur oeste Vale, señoras Se han cumplido los objetivos Nos largamos de aquí, ¿vale? Al punto de inserción, ¿vale? Vamos a tomar los siguientes waypoints Vale No los hemos alertado, ¿vale? Uh-huh Así que Vamos a volver por donde hemos venido O no Negativo Vale Marco waypoints Aquí Preceus, ¿nos copias? Aquí Aquí, Preceus Eh, ¿dónde os hais ido? 220 grados Comenten, no sé si me recibiste Vale Vale Vale, Preceus Del waypoint 1 al waypoint 2 220 Del waypoint 1 Al waypoint 2 Y del 2 Al punto de inserción, ¿de acuerdo? Recibido Diablo, Arquicaza Nos estamos moviendo Recibido Me agarro poco con ustedes Patria enemiga Está a 8, 7 grados Unos 900 metros De acuerdo Recibido Nos reacupamos Aquí en esta posición Y nos vamos a poner en movimiento Hacia el waypoint 1, ¿vale? Ash Buenas Aliado desde ECO 9.000 Lleguemos Vale, como antes En doble columna, ¿vale? Ok Y a paso de maniobra Nos largamos de aquí Que nos han visto Directos Directos Sí, directos al waypoint 1, ¿vale? Ok ¿Dónde está Churro? Ahí viene Churro Ah, bueno, Churro Vale Vamos a dar un paso al frente Vale, espera, espera Vale, aquí Ford Diablo Y caza conmigo, venga No nos han visto antes Que no nos vean ahora, ¿vale? Ok Aquí, Aford, preparado Vale Nos movemos Paso de maniobra agachado, ¿vale? Churro, ahora vas a conocer a más buso Pobre Raúl Milford, espera, que te adelantas Vale Cuando quieras Espera un momento Vale, vamos a esperar a que Rojo esté en su posición Y nos movemos, ¿vale? Vale, yo espero aquí Rojo está live Vale Cuando quieras Nos movemos No, no, no Vale Aunque el Waypoint 2 Aunque el Waypoint 1 nos queda más a la derecha, ¿vale? Nos vamos a encaminar ya hacia el Waypoint 2, ¿de acuerdo? Ok Vale, en marcha Alto Seguimos Está a la izquierda del avance Yo le tengo, yo le tengo, ¿eh? Vale Continuamos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, sí. Creo que he limpiado todo, eh. No estoy seguro, pero bueno. En el VTR, no, algo queda, algo queda. Gracias. unaета rápida particular, anyway. comoo volvió . Buenas chavales, ¿veis? ¿Cuántos estamos en pie? ¿Cuántos estamos en pie? Cinco Uno Creo que solo vos somos tú y yo, eh, diablo Vale, estoy estabilizando aquí a gente ¿Tienes humo, Gryfford? No, no me queda ya más No me queda, eh, más Mira, a ver en la mochila dos heridos, así hay humo Vale ¿Cómo os notan los buenos, eh? Sí, sí Tengo una, eh, solo una La tiro encima por no cubrir más el dos Mira el viento bien primero No, no la tires porque sí Que hay mucho viento Gracias, chicos Nada, atento ¿Tienes humo, Legión? Eh, vea, creo que sí ¿Dónde lo tiro? No, todavía no lo tiro, sí, aguántalo Mira, que todavía estamos, tenemos heridos por aquí, eh Busca churro, está un poco más alante Y tú, zoom Ah, ya, ya, ya No lo sé, a ver Una menú, mira Una menú, mira Unos SBTR que aún tiene conductor y quizás sale Gracias Diablo, busca otro ¿Tienes humo y tú? Busca Me parece que sí Vale, pues tenlo preparado, pues si acaso Abaten por aquí Copy Eh, busca por ahí, eh Negativo, Diablo, no tengo humo Esa gente herida Buscadla Marte, las causas bajas, ¿se te acaba el tiempo de vida o...? Eh, por aquí... No, no, lo que pasa es que no me podía mover ni nada, tío Un vistazo, a ver si les ves Copy Estaba ahí vos, pero no me podía mover Como si no me funcionara el teclado El... Eh, no he podido, tío Ok No he podido, no he podido con eso, tío Porque no me funcionaba ni el escape, tío Está churro fighter ahí delante Pero ya han pelecido con él Joder, tío Sin embargo, así funcionaba Los de interacción con el entorno y demás Vale, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer nada Al suelo, al suelo Diablo ha caído, creo Joder 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 Precious No Pero, ¿por qué se desconecta, tío? Vale, vale O sea, me han matado a mí por ir a curar la A y se desconecta ahora ¿Te ha desconectado, Precious? Sí, tío, estoy muertísimo Pero ¿por qué te desconectas, tío? Porque te has matado a ti tan bien, tío Pero me han matado a mí también, pero yo llevo... Me han matado por curarte a ti, tío No te desconectes No, pero... Pero vamos, tío, que... Que no me habías podido curar tampoco, ¿eh? A ver, ¿y por qué no? No, hombre, yo estaba en el suelo todavía, ¿eh? Pero si he levantado a tres tíos del suelo ¿Te iba a levantar a ti ahora? ¿Había levantado a otros tres? Pues estaba muerto, cojones Pero... No estaba muerto ¿Cuántos segundos te quedaban? Pues... No me acuerdo Ciento y pico Pues ciento y pico Mira, me van a curar a mí Y te hubieran curado a ti también A mí me quedan 500 ahora Ya, tío No hagáis eso, tío, porque si no ¿Para qué hacemos, para qué estamos curando? Ya Tengo que... Tengo que saber esperar y... Yo he levantado a tres tíos Vale, venga Preceus es baja, a continuar Venga Ciento y treinta, señores Dime Ciento y treinta ¿Cómo? Vale, Churra ha caído Churra, al final me da que no conoces a Mancuso Ciento y treinta Fibriz de ahí Están debajo, en la bajuada Estoy, estoy en ello Es que estoy que me caigo de sueño, señores Los rositos son duritos Está súper guapa la misión, eh Me ha encantado, eh Enhorabuena, Martial Me ha encantado, eh Gracias Lamento que haya terminado en fracaso, tío Hombre, hay mucha tralla ahí al final No, no es al final Es dependiendo de que detecten Si detectan, está jodido ¿Vale? Ajá Porque los helicópteros coordinan Mantienen el contacto contigo Y indican al resto de las patrullas dónde estás Entonces Es que es Es que os encierran Y el problema es eso Que cuando cae un herido Se retrasa todo Se retrasa Y al final te encierran, tío No sé cuánto tiempo llevamos ahí heridos Pero si llevamos Si llevamos 15 minutos Ya no tienes posibilidad de salir Claro ¿Hay alguien con vida? Pregunto Rambo Yo ¿Hay alguien? Vale Pues mientras hay vida Hay esperanza Sí Vale Pero esperamos ¿Vale? Chicos Bueno señora Nos vemos mañana Vale Precios, tío Hasta mañana Hasta luego Chao Hasta luego Hasta luego No voy a hacer nada Te puedes curar Nada Me pilló otra patrulla por la derecha Y Vale Y vale Pregunto ¿Hay alguien ¿Hay alguien que esté vivo? Negativo Gracias En el último Vale 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 Pues fracasada Pero lo habéis hecho muy bien Tío Vale Es que era imposible Una estepilla Ya está jodido Vale Cierro la partida Cierro Oye 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 Oye